Hoy me tomé el día para escribirte Y lo mejor en una canción Me falta el papel pa' describirte Pero ma' porfa' apriétame atención Eres la fantasía de las mujeres Lo que todas quieren, tú lo tienes Qué buenos genes Un cuerpo brutal sin que lo entrenes Con solo escucharte me entretienes Vales más que cienes y no te das cuenta Aunque te despeines, siempre estás perfecta Haces tantos bienes, siempre estás atenta Baby, cuando vienes, veo en cámara lenta Y se detiene el tiempo Y veo todo lento Y en ese momento Solo soy discreto Pero es que te miento Porque estoy inquieto Por robarte un beso Mucho más que eso Porque para mí eres tú Mi luz Porque ya no hay como tú No, no Tú pintas mi cielo azul Ya no hay nadie Solo tú Solo tú Hoy me tomé el día pa' describirte Y lo hago mejor en una canción Me falta el papel pa' describirte Pero porfa' apriétame atención Eres tú La fantasía de las mujeres Lo que todas quieren, tú lo tienes Qué buenos genes Un cuerpo brutal sin que lo entrenes Con solo escucharte me entretienes Bailes más que cienes Y no te das cuenta Aunque te despeines Siempre estás perfecta Haces tantos bienes Siempre estás atenta Baby, cuando vienes, veo en cámara lenta Matias Matias Yeah Fresh Fresh Music